Hola defensores de la fe. En resumen, ¿las salvaciones por fe y obras o solo por fe? Bueno, primero debemos entender algo. Sin el sacrificio de nuestro Señor, nosotros no podríamos obtener la vida eterna. Todos somos pecadores. Apocalipsis 21.8 menciona una condenación para los asesinos, pero también para los mentirosos. Y la mentira no es el único pecado que nosotros hemos cometido. Todos hemos cometido innumerables pecados. Y todo ser humano merece una condenación. Todos la merecemos. Pero ahora dice Isaías 53.5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora merecíamos una condenación, pero él busca justificarnos. Ahora, la justificación. Romanos 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y Santiago 2.24 dice, vosotros veis pues que el hombre se justifica por obras y no solo por fe. ¿Contradictorio? No. Cuando en Romanos dice, el hombre es justificado por fe sin obras. Cuando dice, es justificado, implica que alguien más lo justifica. Y cuando Santiago dice, el hombre se justifica por obras y no solo por fe. Cuando dice, se justifica, implica que él se justifica a sí mismo. Entre nosotros, como seres humanos, nos justificamos el uno al otro por nuestras obras. Santiago menciona el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo fe, pero también tuvo obras. Aquí estamos, tenemos dos justificaciones. Una delante de Dios y otra delante de los hombres. Entre nosotros nos justificamos el uno al otro por nuestras obras. Ahora, dice Santiago, pone el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo fe, pero también tuvo obras. Dice, la fe actúa juntamente con las obras. Un cristiano verdadero tiene fe y tiene obras. Ahora, dice en Romanos 4.2, si Abraham fue justificado por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Las obras son buenas, pero las obras no nos justifican delante de Dios. Porque si quisiéramos justificarnos a nosotros mismos, dice Ecclesiastes 7.20, No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Salmo 143, versículo 2, hablando con Dios, dice, no se justificará ante ti ningún ser humano. Ecclesiastes 3.5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Yeshua ofreció su vida por nosotros, ofreció pagar la condena que nosotros merecíamos en lugar nuestro. Y ahora le ofrece vida eterna. Dios le ofrece la vida eterna a todo el mundo, pero no todos deciden aceptarla. La Biblia dice que si te arrepientes y crees, tendrás esa vida eterna. Y él enviará a su Espíritu Santo. Y si tú te arrepientes y pones tu confianza en él, ¿a qué se refiere con tener fe? Dice, los demonios creen y tiembla. No significa decir, a Dios existe y ya, soy salvo. O si, Yeshua es el Mesías y ya, soy salvo. No, los demonios también saben que Dios existe y que Yeshua es el Mesías. Cuando habla de fe, habla de una confianza absoluta en nuestro Salvador. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confusión de lo que no se ve. Y si tú te arrepientes de todo corazón y pones tu fe en el Señor, él te sella con su Espíritu Santo. Efesios 1.13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las haras, o la garantía, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, también dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en Romanos 2, dice que él recompensará a cada uno, que él pagará a cada uno según su obra. Y en el siguiente versículo dice, Vida eterna a los que perseveran en la sed del bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros, como hijos de Dios, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Dice en Juan 1, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Yo no obedezco a Dios para ser salvo. Dios ya me hizo salvo, Y ahora yo le obedezco a Él por amor. Yo no hago obras para obtener la vida eterna. Dios ya me ha prometido la vida eterna. Y ahora yo quiero hacer obras por amor a Él. Yo soy salvo por fe, por gracia. Y las obras que le hago, las hago por amor a Dios. Y por amor a mis hermanos y a mis semejantes. ¿Qué pasa con nuestras obras? En 2 Corintios 5.10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ok, ahora, tal vez seremos juzgados ya no para condenación. Juan 3.18 dice que el que cree en el Hijo ya no es condenado. Ya no vamos a ser condenados. Pero ahora que somos hechos hijos de Dios, Dicen hebreos, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Si nosotros desobedecemos a Dios en alguna cosa, en alguna área, Va a venir la disciplina de Dios, va a venir el castigo de Dios. Aparte de las consecuencias que nosotros mismos generamos, Todo lo que el hombre siembra, Eso va a cosechar. Un cristiano verdadero, En el corazón de un cristiano verdadero, Ya no va a estar el deseo de pecar. Si van a venir tentaciones, La Biblia dice que es inevitable que vengan los tropiezos, Pero tu corazón va a estar dispuesto a apartarse del pecado, Tu carne va a ir disminuyendo, Y tu relación espiritual con Dios va a ir creciendo. Veneces 2.12 dice, Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Eso no quiere decir que nuestra salvación para vida eterna dependa de nosotros. Dice, ocúpense. Y este pasaje lo utilizan para decir que la salvación es por obras. Pero a qué se refiere este pasaje. En Hechos 2.40 dice, Sed salvos de esta perversa generación. Si, de Dios depende la salvación de nuestra vida eterna. Pero ahora Dios nos manda ser salvos de esta generación, De este sistema de los pecados, De los pecados que nos rodean, Que nosotros vemos día a día. Y nos pide que resistamos esas tentaciones. A eso se refiere Filipenses 2.10 cuando dice, Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. No se refiere a que nosotros nos esforcemos para obtener la vida eterna, Sino que nos esforcemos para ser salvos de este sistema de la tentación. Y las obras dan testimonio de los pecados. Y todo uno habla sobre personas que se infeden en Dios, Pero con los hechos, lo niegan.